Hola chicos y chicas, bienvenidos hoy a este nuevo video Y hoy estoy aquí con Manolito en Specter Para jugar pues sin objetos Y pues bueno, vamos a intentar jugarlo sin objetos Venga, vamos a ver yo Y sin linterna también Así que espero que lo estéis viendo a mucho brillo esto Porque si no, no vais a poder ver nada Y esto a lo mejor va a dar más miedo que otras veces Bueno, siempre da lo mismo de miedo en realidad Este juego es de terror A ver si me abre la maldita puerta Estoy jugando esto sin mucho volumen porque así me oís Pero también oigo los ruidos aún así Claro, pero el MF si ya voy a llevarlo Vale, es que sin MF no podemos hacer esto El MF como mucho, así que hay que llevarlo Pero lo demás no, solamente el MF y con el MF ya estamos sobrados Muy bien, pues ahora que lo tenemos A ver si si vamos a ello Muy bien, es hacer unas puertecitas como siempre Lo más entro a las puertas siempre tiene que ir por las puertecitas Y eso es algo que me da miedo Y eso es algo que me da miedo Aquí tenemos las puertas siempre MF y también, yo MF pero ahí el fuerte político Fantasmita Mira, es un conversations Pero está por ahí En verdad me da miedo eso pero Pero es mejor ignorarlos a veces, porque cuanto más los escuchas más miedo tienes. Pues sí que estabilidad no seguido. Está curioso, está avanzando, a ver, aquí no habrá ningún grifo de casualidad abierto o no. Por ahora no, donde está Magrito, ah vale, ahí, como no veo casi nada, entonces no sé donde está, a Manolo, es que estoy a oscura, aquí, mira, aquí está. ¡Gracias! 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 Vale, pues ha muerto Manolo. A ver si se pone rojo. Sí, yo aviso de todo. Voy a encender la luz. A ver si detecto temperatura helada. Os recuerdo que esto va a dar bastante miedo. Va a dar aún más miedo que con la música de ataque y todo. No hay huellas astilares. La temperatura está helada. Voy a ponerle mi eje, por si acaso. 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 Vale, genial. Se me olvidó que no tenía la linterna. Otras cosas... Qué diferencia, no? Con la linterna. Vale, genial. Veo. Qué parezca. Vaya, tienes ¿go topa? Vaya. No? No, miras que... No. Aqu nietas... Hoy, pero había una hemen выдresla. En находidos de él. Tiene cuarenta y seis años de edad, vida y arroz, mala espina, mala espina, mala espina, que no hay que esperar bien, que no hay que esperar bien, que no hay que esperar bien. Bueno, qué susto. Es la bruja, qué susto. Vale, de nuevo estoy aquí. ¿Y el crucifico? Bueno, pues no le hago algo de nada. A ver. No, no, no. Toma. Voy a hacer aquí la vez. Voy a decir. Sí. Vale. Pues, yo tenemos una... Joder, tío, si me la cierra... Aquí tenemos una evidencia. A ver. Vamos a poner la cámara. No he sido ningún pelo de fantasma. ¿Se ve? Pero no es el ángulo que yo quería ponerlo. No. A ver, dejadme un momento. Este me gusta más. Me graba toda la sala entera. Que es Mindflow. Ahora el grifo. Que es lo difícil. Ah. Que es lo difícil. Que va a decir. El grifo es lo más difícil. Porque... Me da miedo que ataque. Con el momento. Que... Vamos, pues. Eso. Vale. Al menos no era... Una Jin. Pues si es una Jin. Pues si es una Jin. Ahí se presenta más cosas. No. Os voy a ser sincero. Da miedo esto. Sin la música, eh. La música da más miedo. Pero... Sin la música aún da más miedo, eh. Voy a encender la luz. Porque... Verdad, tío. Aquí no se ve nada sin la luz. No era así. No parece... Que haya nada aún por ahora. Bueno. Hay que ir a por el grifo. Y ahora encenderé la luz. Porque de verdad. Tío. Es la luz. Esto es muy incómodo. Vale. Pero no la malgastar, eh. Porque si la malgasto es cuando ya el fantasma se aprovecha. Para apagar. Mira. Para apagar. Y ahí arriba no habrá hueso. Lo voy a mirar. Vale. Vale. Pues... Ya lo he apagado. Y ahora voy a intentar buscar el hueso. Y si el hueso no está, pues bueno. Ya... Ya pues bueno. Vaya. Da igual. Porque... Quiero... Mi vida a que me mate. O sea, no tiene esta fábrica. Abandonada. Vale. El hueso. Hueso. Aquí no está. Vale. Perfecto. El hueso no está... Ahí. Que no veía nada. Vale. Pues... Abajo. Abajo. Vale. Vale. Y esa... Como... Como se ha encendido. Eso. El hueso. El hueso. Mmmh. El hueso. El hueso. Vale El hueso no está tampoco Por aquí Oh, que está atacando Vale, vale, vale ¿Vienes o no vienes? Hola Fantasma Fantasma Se ha ido Parece que sí Bueno, pues Ya nada El hueso parece ser que está bien escondido ahora Ahora sí que está bien lejos Bueno, mejor me voy de aquí Antes de que vuelva Me diré antes de que vuelva 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Y eso me ponía que tomar ahí vamos es una pesadilla yo ya le voy a dar al camión porque paso ahora mismo ya 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 y en el aquí ya